¡Nah! ¡Qué aburrida está la cosa! ¡Solo hay puras noticias! ¡Nah! ¡Qué basura! Ojalá pase algo interesante. ¡Nah! No es cierto, no voy a perder como el Arthur Tese del... ¿Del cómo se llamó? Ah, sí, del Tánic. No quiero ser así. ¿Qué basura es eso? ¡Oye! ¡Sorico Marillo! ¡Mira! ¡Puro cuerpo completito! Sí, sí, cállate, imbécil. Pendejo. ¡Ay, así te vas a poner imbécil! ¡Ahora sí verás, pendejo! ¡Aaah! Corto todo chapa, pero bueno, ya. Aquí se termina el video. Adiós.